Y ha llegado el momento de conversar con el nuevo fenómeno de la música urbana. Señores, todos lo vimos en el concierto de Bad Bunny. Esta gran estrella subió un dominicano, un dominicano que está matando la liga desde la 42 para el mundo, Ángel Dior. Bienvenido, Ángel. Dior, Ángel. Ángel Dior. Gracias por invitarme a su programa. Bendiciones para todos en su proyecto, ¿me entiendes? ¿Qué tú haces antes de la música? ¿Qué verdad es que tú vendías chocolates? Claro. Tú vendías chocolates a las afueras de una escuela. De todo, en la universidad. Sí, en la universidad. Y cuéntame cómo era esa dinámica de vender chocolates. ¿Cómo te encuentras con la música o tú siempre soñaste con la música? Yo todo el tiempo he soñado con la música. Yo salí de la barriga y mi mamá cantando, ¿me entiendes? Sí. Tú sabes que algo... Con eso se nace, ¿me entiendes? Y es verdad, con ese talento se nace. Y algo que yo he escuchado demasiado de Ángel Dior y de la gente que ha estado cerca de él es que ese chamaquito tiene talento. Eso es lo que siempre dicen Ángel. Está bien, tú querías ser cantante, pero ¿cuándo te das cuenta o quién te da esa gran oportunidad? Y dices, sí, vamos a darle, vamos para adelante. Se acabó la vendedora de chocolate. No, cuando yo hice el primer tema romántico fue con Tibigún. Ahí fue que yo dije, Bárbara, yo puedo cantar. Era romántico, ¿me entiendes? Estaba en el agua todavía romántico, pero cuando hago Dembog, cuando llego a Villa María, ¿me entiendes? Con el coro ahí siempre. Ahí fue que surgió todo. ¿Qué ocurrió con el tema que retiraron de YouTube tuyo? Tengo entendido que luego ya está disponible nuevamente. Ya está disponible, gracias a Dios. ¿Qué pasó ahí con eso? ¿Con algún derecho de autor qué ocurrió? No, dice, eso es un artista. Dice que la base, la pista, ¿me entiendes? Dice que se parece a una de las de él. Pero cuando yo voy allí ahí lo oigo, yo no entiendo, ¿me entiendes? Pero todo frío, tú sabes que uno está con Dios. Todo el mundo ve las manos negras por atrás, pero no importa. Hay manos negras. Te quieren quitar tu lugar que estás ahora mismo como de los principales, de los números uno. ¿Tú sientes que eso ha causado una ronchita en mucha gente? Yo no lo entiendo. Yo no sé por qué tienen eso en su corazón, ¿me entiendes? Porque yo no llevo nada de eso. Yo siempre ando en mi trabajo, ¿me entiendes? En mi agua. Yo no ando en el sistema de todo el mundo ahora mismo. Mira, ha pasado una semana y pico del concierto de Bad Bunny que puso a tu nombre en los principales titulares de los periódicos de República Dominicana y por supuesto también te tuvieron que mencionar en el mundo porque él es el número uno del mundo ahora mismo. ¿Cómo se da esa oportunidad? ¿Cómo llegas ahí a ese escenario? ¿Cuándo te dicen de que Bad Bunny, que ven para acá, que quiero que tú cantes conmigo? ¿Y cómo te cambió la vida eso también? No, eso fue una sorpresa, ¿me entiendes? Eso fue un sueño. Como lo he dicho en todos los programas, yo me atapellequé a ver si era un sueño, ¿me entiendes? Claro. Y se sanó el hombre. Porque yo tengo entendido que el hombre estaba bien enfermo, con fiebre y de todo. Pero a ti se sanó la fiebre de una ove. Oye, la garganta. Eso party, ¿me entiendes? Son cinco todos los días, gracias papá Dios. Y que tú no estabas acostumbrado a los in-ears, que es los apuntadores. Exactamente. Y por eso tú ibas por un lado y la música por otro. Sí, eso fue el bobo. Ahí fue que yo puse el verdadero huevo. Te voy a tirar una caliente. Dale. Es cierto que hay acercamiento de parte del equipo de Bad Bunny para firmarte. No, no, eso todavía. Hay otra estrella internacional que está detrás de ti para firmarte. Yo tengo entendido que eres tú ahora mismo que estás eligiendo las propuestas que están sobre la mesa, porque tú estás a punto de firmar con una de esas estrellas musicales internacionales porque te quieren trabajar a nivel internacional tu carrera. No, tranquilo, que con Dios todo se logra. Nada más no puedes venir internacionales, tranquilo, porque con trabajo todo se logra. Nada más da calidad y ya. Pero se te han acercado. Claro, perfecto. ¿Se te acercó Osuna? No, esos míos todos, gracias. Eso es Dios. Nada más uno pone el agua y Dios hace su trabajo, ¿me entiendes? ¿Se te acercó una plataforma que te quiere firmar? ¿Local? No, mi... ¿Local? ¿De la que es una de las más duras nacionales que te quieren firmar? Eso sabe el equipo de trabajo mío, ¿me entiendes? Es verdad que tú tienes un manejo como el alfa, que tú no quieres meterte con nadie, que tú todo está bien, que tú, tú, que no, que lo tuyo, lo más te interesa es tu música. La perfección de la imagen, ¿me entiendes? El nuevo color. La perfección de la imagen, el digital 15. Es verdad. Sí. ¿Cuántos años tú tienes, Ángel Dior? Yo tengo 21 años. ¿21 añita? Yo he cumplido el 27. ¿Tú eres un chamaquito? ¿Con quién tú vives? Yo vivo con mi madre, con mi familia todavía. ¿Tú no tienes de que esposa todavía ni nada? Sí, claro. Ah. Esposa y policía. Mírate, algo muy lindo que vi en redes sociales, Gabriela, es que él quiere no comprar una casa, un castillo a tu madre. Castillo, exacto. No, porque casa a todo el mundo, ya eso lo hice a todo el mundo. Es lo mismo, yo vengo ahí a cambiar el formato, yo no hago lo mismo que a todo el mundo. Una casa, yo veo un castillo, ¿me entiendes? Nuevo color, pintura Tucán, Dior Ángel. Mira, tú no demos marca aquí. Tú estás haciendo una publicidad. No demos marca porque aquí la publicidad es bien cara. Por si acaso, esa es tu madre, la que está allá. Pues ahí mismo, mírala allá. Está ahí. La doña acompañando al muchacho. Un abrazo, un abrazo, se quiere mucho. No se olvide de mí. No se olvide de mí. Ángel, tu nombre, Ángel Dior, hay mucha gente que dice que pudiera ser que la marca Dior como que se te acerque porque estás usando un nombre que tiene que ver con una marca internacional. ¿Tú crees que te pueda traer problemas en un futuro? Bueno, esa gente no andan en eso porque es que esa gente es un otro nivel. Esa gente no andan en pendientes a lo que era. Más fácil se me pueden acercar y me digan, qué es lo que es, póngase ahí. ¿Tú te imaginas que una de las canciones de Ángel sea el instrumental de una campaña publicitaria? Yo no lo dudo. ¿Pudiera ser? Porque el de Bota Internacional. Dame tres números. Ahora mismo en la calle. ¿Dónde tú te colocas? Porque tú estás dentro de los tres primeros. ¿Y quién está o por encima de ti o por debajo de ti? Todo el mundo, todo el mundo ahora mismo está encima de mí. ¿Me entiendes? Ahora mismo. A mí me encanta esa respuesta igual que el alfa. ¿Y tú sabes que no es así, Ángel Dios? No, no, no. ¿Dónde está el Yala? ¿El Yala está por encima en un número, por encima de ti o está por debajo de ti? Él está muy por encima. ¿Me entiendes? Él está sonando mal. Yo ando en mi agua, yo ando en mi trabajo. ¿Me entiendes? Yo no ando pendiente de agua. ¿Me entiendes? Él anda muy mal. Mira, el equipo de él. A mí me encanta. El equipo de él está diciendo, ¿y qué? Y que está bien la respuesta, muchachos. ¿Qué tú haces un día en la 42, donde sea que tú te has metido? ¿Cuál es el día tuyo? Y tal vez, ¿cómo ha cambiado ahora que ya tú tienes todo eso concierto diario? Claro, no, uno tiene que tener la misma esencia, porque si se va la esencia, vamos a estar ahí mismo. ¿Me entiendes? Claro, tengo que estar siempre metido en la 42, viendo el sistema, porque no me puedo ir para otro sistema de que el piantín y que esto, nada de eso. Yo, exactamente. Mira, tengo otra información que manejo. ¿Cómo que tú te enteras de todo eso? Porque tengo gente en el... ¿Tú estás persiguiendo a Ángel? ¿Estás persiguiendo a Ángel? No, que yo tengo gente en todos lados. Oye, Ángel, a mí me dicen que te han ofrecido mucho dinero para el remix de la canción... Canción A... Ayo. ¡Oh! Eso es verdad. Te están ofreciendo, pero tú... Me han dicho que Ángel dice no. No, no. Porque lo que viene con esa canción canción es más duro de lo que te están ofreciendo? Bueno. No, tranquilo. Que sea Dios que venga. Bad Bunny, el remix de esa canción. Tranquilo, no, no, no. ¿De Piripiropi? No, de nada de eso. ¿Viene algo con Bad Bunny? No, esos son himnos de uno, me entiende, tranquilo. Himnos, pero viene remix por ahí. No, no, todavía no sé decirte de eso. Eso es el equipo de trabajo mío que se maneja con eso. Yo no sé en eso. Si está ahí, eso es una sorpresa, como te digo. Esa gente me hace una sorpresa, nada más. ¿Se está trabajando para tu gira internacional ya? No, eso se está trabajando, gracias a papá Dios. Viene gira. ¿Y dónde va primero? ¿Estados Unidos o Europa? Eso sabe el booking mío. ¿A dónde se va primero? ¿Europa o Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Europa? Dígame algo, ustedes están allá desde el Egipto. Que yo no quiero decir nada, mi amor. Oye, me dijeron así, el mundo. El mundo, ¿eh? Mundial. Mundial. Gracias a papá Dios. Ángel, ¿qué se está trabajando? Dios, Ángel, Ángel, Dios. Yo creo que tú me hagas a nivel así, a capela, algo de tus canciones para que la gente entienda que tú cantas, además de que lo que puedan ver y escuchar, dale. Busquen nuevos temas, ahora mismo lo tiré ayer, Romo y Pepa. El nuevo de Dios, Ángel, Ángel, Dios. En el circuito, Romo y Pepa. En el circuito, Romo y Pepa. Tú entra allí y lo buscas. Y ya, Rodrigo fue en la cuna del dembow. Y canta un poquito de Piripiropi. Ella pasa por el bloque Es un piripiropi Popi popiri piripiropi Ella pasa por el bloque Es un piripiropi Popi popiri piripiropi Langle langle lonely 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 Langle langle lonely lonely Langle langle lonely lonely Langle lonely lonely Suena igualito, es duro El nivel 100 en la 42 en privado En par de meses tengo que irme en avión privado Pila de gente con maldad pero no me han llegado El rey de la 4-2 Ahora Ángel, mira, muy bonito todo Muchísimos titulares Hablando bastante de ti La gente cantando y bailando el tema Pero ya hay un dinerito Ya se ha podido sacar algo de beneficio monetario Gracias papá Dios Gracias papá Dios Nos estamos poniendo bien Gracias papá Dios Tranquilo porque no es todo rápido Ahora mismo es la familia Después viene lo material ¿Tú eres el rey de la 42? Odo, Odo Gracias papá Dios me apodan así Te apodan así Exactamente Mira, tú eres como muy slow Muy tranquilito Parece un muchacho de la iglesia No, perfecto Uno tiene que ser así Porque si eres rápido Choca ¿Qué puedes anunciar? Además de esa canción Que ya está disponible En plataformas digitales Que viene por ahí Vienen muchos proyectos Gracias papá Dios Vienen muchos proyectos Ahora mismo De Dios, Ángel, Ángel Yol Con muchos artistas Me entiendo muchos colores Esperen un nuevo tema Que viene por ahí también Que va a romper diciembre Adiós Adiós Pues durísimo Siéntate ahí Ángel Agradecerte Agradecerte estos minutos Realmente sabes que esta plataforma Versión original Está abierta para ti Yo sé que vas a llegar Muy lejos Y mira Lo digo Véanlo bien Así como ustedes lo ven Así mismo yo vi a Ozuna Así mismo yo vi a un Manuel Turizo Cuando vino la primera vez aquí Así mismo yo he visto Muchos artistas Que cuando están comenzando Mucha gente los ve Y dice Bueno Vamos a ver hasta donde llega Él Oiga lo que se le estoy diciendo hoy Ángel Dior Va a llegar Muy lejos A nivel musical Tan lejos Como él sueña Y se deje manejar De su equipo Así que mantén siempre La humildad Y siempre Con tu madre Que lo que te dice Esa Es la realidad de todo Esa es la patrona Es el control Y de verdad Eso es muy importante Que andes acompañado De tu madre También eso dice mucho De ti Del manejo Y del amor Que tiene tu familia Hacia ti Y tu carrera Ángel Claro, claro, claro Siempre mi madre Todo siempre Mi madre y después de Dios Mi madre y después de Dios Más nadie ¿Entiendes? Ahí está Gracias a todo nuestro público Gabriela Ya se terminó el programa Así mismo señores Y mucha diversión Durante esta hora De verdad que tremendos invitados Hemos tenido Fuertes declaraciones También De nuestra gente aquí Es parte Es parte Hay que respetar Hay que respetar Las opiniones De todos nuestros invitados Y por supuesto Ustedes Nuestro público Invitarles A que hoy domingo Pasen en familia Agradezcan Todo lo que tienen Y por supuesto Que trabajen En el interior La parte que no se ve La parte que al final Les convierte En una versión Original Final 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 La parte que no se ve En la versión La parte que no se ve En la versión